Estamos ya en línea con Diego Giuliano, ministro de transporte de la nación, con quien tenemos varios temas para hablar. ¿Qué tal Diego? Nico Fiorendiro te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Nico? Un gusto grande saludarte. El gusto es para nosotros. Saluda el equipo. Ahí te están escuchando todos. Diego, conocimos hace algunos días los aumentos dispuestos en el sector del transporte que se administra desde el Ministerio Nacional. ¿Cuál es la explicación, la lectura, la lógica que hay detrás de esos aumentos que conocimos? ¿Y por qué se decidió ir hacia la actualización vía inflación? Bueno, sí, respecto del tema del reordenamiento que estamos haciendo en la tarifa de Lamba, la verdad que es una tarifa que había quedado muy desfasada. Estuvo tres años congelada prácticamente. en un momento porque no se había tomado... Creo que lo perdimos. Ah, tuvimos que... Ahí va. Claro. Hola. Hola, hola. Se cortó durante un instante. No sé si te estás moviendo, pero a ver, sigamos a ver si te podemos escuchar. Creo que escuchamos bien. Sí, sí, yo lo escucho bien. Ahí está perfecto. Ahí donde estás está perfecto. Sí. Decíamos que hablamos de una tarifa de transporte que estuvo tres años congelada porque era necesario apoyar fundamentalmente a los trabajadores esenciales durante la pandemia. Y hoy el escenario es distinto y es un momento para ordenar la situación. Por eso lo que hicimos fue algo que habíamos dicho para el mes de diciembre, primero de diciembre, lo pasamos al primero de enero para, bueno, llevar adelante todo lo que es la transformación del sistema de la SUBE. Hoy en día el aumento que está ya rigiendo es de 10 pesos en el boleto mínimo del transporte urbano de pasajeros. De 25.20 que estaba, pasó a 35 pesos. Sí. Y en el boleto del tren, que también tiene un aumento en la misma proporción, el aumento es de 6 pesos. Es decir, un boleto que estaba en 17.25 pasa a 22 pesos. Ustedes dirán, bueno, tenemos una tarifa desfasada, es cierto, en el interior del país, en las ciudades más importantes de la Argentina, fuera del AMBA, hoy la tarifa es completamente distinta. Y hay una necesidad de, si bien es cierto que en el AMBA se combinan más transportes para recorrer menores distancias, tenemos que ir hacia un equilibrio que haga que el transporte sea sostenible. En el interior del país las tarifas de colectivos rondan los 60, 70, hasta 120 pesos. Incluso con asistencia del Estado Nacional. Entonces, lo que hemos hecho es hacer este incremento del 40%, que es 10 pesos y 6 pesos en el tren, quedando vigente todo lo que son los descuentos de la tarifa social, que tiene que ver con sube, además de los descuentos que hay, ustedes saben, en el primer transbordo que se hace, es de 50% el descuento de la tarifa, y luego del 75%. Esto alcanza a mucha gente. La tarifa social son más de 4 millones de beneficiarios en el AMBA, y la tarifa que tiene que ver con el transbordo, en el término de dos horas que se hace, hay más de 1.300.000 beneficiarios. Continuamos aportando, estando bien cerca del vecino, de la vecina del AMBA, pero en una necesidad de reordenar nacionalmente una tarifa que toda tiene aporte del Estado Nacional, pero que en un lugar impacta de una manera y en otro de otra. Diego, Esteban Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Esteban? ¿Sabés qué? Entendiendo esta explicación que hacés sobre lo atrasada que venía la tarifa en la Ciudad de Buenos Aires, en la área metropolitana, versus el resto del país, me llama la atención que hayan decidido, a partir de marzo, indexar el precio del boleto por la inflación, teniendo en cuenta que las últimas experiencias que tuvimos de cada vez que se indexó algo, no fueran buenas en nuestro país, porque generalmente no estamos acostumbrados a que la inflación baje, sino todo lo contrario, siempre hay algún salto inesperado, que termina después impactando y espiralizando todo. ¿Ustedes no lo contemplaron esto? Esto, Esteban, no lo hemos planteado desde la indexación. Esto tiene que ver con una actualización en base a un índice de precios del consumidor general del AMBA, que es publicado, confeccionado por el INDEC mensualmente, que no se va a aplicar ese, sino que se aplica al mes siguiente, para que haya un amplio conocimiento, y que si vos haces una proyección, de eso, bueno, ustedes saben de esto muchísimo, si ustedes hacen una proyección de esto, vamos a ver que este mes fue del 4.9, es decir, no llega a un peso con 70 el aumento posible, y que incluso en los próximos meses la proyección del equipo económico es del desaceleramiento de este índice, y esto es lo que todos estamos proyectando. Lo que yo te planteaba es, por ejemplo, cuando Sturzenegger saca los créditos hipotecarios UBA, también tiene una proyección de inflación descendente, que después terminó pegando la vuelta, es como que cada vez que se indexa algo, en la Argentina está el riesgo de que la inflación, por alguna cuestión u otra, repunte, y terminen todos desfasados respecto a las estimaciones, y por lo tanto el efecto que esto impacta en el bolsillo. Por eso me llamaba la atención que ustedes aten la tarifa a un índice de inflación. Esto lo estamos incluso haciendo de una manera muy secuenciada y muy, te diría, acotada en el tiempo. Vos fijate que recién va a aplicarse ese aumento, que hoy sería un peso con 70, a partir del mes de marzo, y solamente hasta el mes de diciembre. Es decir, es una manera de actualización vinculado a un índice muy objetivo en un contexto de desaceleramiento y con una cuestión acotada. Es cierto que si esto tuviera una proyección de automaticidad a larguísimo o a largo plazo, bueno, podría tener alguna faceta de imprevisibilidad. Pero en este caso, haciéndola desde marzo a diciembre, con las proyecciones que tenemos, con la consulta que hicimos con el equipo económico, nos parece que al contrario, va a ser un índice que va a permitir que haya una secuencia de aumentos que no sea de un día para el otro, porque así como es bastante negativo que durante tres años se congele una tarifa y que haga que el transporte pierda sustentabilidad propia, más allá de lo que hacemos desde el Estado, también es cierto que de un día para el otro un aumento que sea, bueno, importante, pega más en el bolsillo. Entonces, hemos elegido este camino que tiene esta previsibilidad en un tramo muy, muy previsible de marzo a diciembre. Esta es la tarea que hemos emprendido. Esteban. Diego, quien habla es Diego Juliano, Ministro de Transporte de la Nación. Me quedan dos o tres preguntas muy puntuales. La primera es que durante la discusión del presupuesto hubo un reclamo insistente, y la verdad que hay que decirlo, bastante antiguo por parte de los gobernadores, de equilibrar un poco las cuentas en términos de subsidios, entre los que demanda el área metropolitana y el resto del país. Se incrementó en ese momento lo que inicialmente figuraba en presupuesto, pero entiendo que las provincias no quedaron conformes y que siguen demandando que se suba la EGITA destinada a los subsidios en las provincias. ¿Eso es un capítulo cerrado para el Ministerio o existe la posibilidad de que ese fondo se incremente? Nosotros ahí corrimos el velo sobre este tema, mostramos la distorsión. La distorsión tiene una causa, no nació de un repollo. Esa distorsión viene de un acuerdo, un consenso fiscal durante el gobierno anterior, en el 2018, que prácticamente eliminó el aporte o la compensación para el interior. Y eso lo firmaron en ese momento el presidente de aquel momento, Macri, con los gobernadores de aquel momento y la verdad que generaron una distorsión profunda del sistema porque además engancharon 32 líneas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al subsidio federal de manera directa. Eso distorsionó el sistema. ¿Qué hicimos? Llevamos el tema al lugar donde debe llevarse este tema, que es el Congreso Argentino. Y si bien es cierto que el año pasado, en el 2022, no se aprobó, eran 46 mil millones para asistir al Fondo del Interior, y no se aprobó. Y la oposición no lo aprobó. De todas maneras, conseguimos los 46 mil millones. Mes a mes fuimos trabajando en eso, pero hoy tenemos un escenario distinto. Después de que, en este caso, el ministro Massa logra la aprobación del presupuesto, por supuesto, con todas las fuerzas políticas que acompañaron, hoy tenemos un renglón para fondos compensadores de 5 mil millones. Casi el doble, casi el doble, de lo que teníamos previsto para el año 2022. Con esos recursos. Y si a esos recursos le agregamos eficientizar el transporte en todo el país, que tengamos flotas, cantidad de pasajeros, que sepamos con la sube exactamente a dónde tiene que ir el subsidio y la compensación. Si eso se produce, nosotros logramos un equilibrio restaurando algo que el federalismo, la verdad que ha dado, que es una distorsión muy fuerte. También, en su momento, cuando eras secretario de transporte, cuando el ministro era Alexis Guerrera, estabas a cargo de la negociación con la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de estas 32 líneas. ¿En qué está eso? Bueno, estamos en un plano para ser muy claro, ¿no? Sí. En primer lugar, la Ciudad de Buenos Aires en los mismos meses del año pasado, en enero y febrero, aportaba cero peso a su propio transporte, con dos meses en donde no aportó. A partir de este diálogo que hemos llevado adelante y de este reclamo que cada vez hacemos con más fuerza, porque hay una ley nacional que dice que la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse cargo de su propio transporte, es responsable de su propio transporte, bueno, a partir de ahí lo que estamos obteniendo son acuerdos para que por lo menos aporten algo, que aporten una parte del sostenimiento de ese transporte. Hoy estamos en ese nivel. De todas maneras no aceptó la competencia de la Ciudad de Buenos Aires todavía, por lo tanto las paradas del transporte de la Ciudad de Buenos Aires, los recorridos, los tramos, lo tiene que hacer el Ministerio de Transporte de la Nación. Entonces, quien dice y reclama su autonomía está dejando que un gobierno nacional establezca cuáles son las paradas, cuáles son las frecuencias, algo que hemos reconocido nosotros que no nos corresponde hacer. Esto lo debe hacer la política de transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que yo creo que la tenga. Con lo cual llegamos a este punto. No han aceptado la competencia y estamos reclamando que la acepten. Mientras tanto, sí están a través de un convenio aportando recursos. Bien. Están llegando al 51% del sostenimiento de ese transporte y lo digo con toda claridad. Diego Giuliano, Ministro de Transporte de la Nación, te agradecemos muchísimo la entrevista. Un saludo a Nicolás Esteban y siempre es un gusto hablar con ustedes. Un abrazo grande. Un saludo.